Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro nuevo producto del canal. En esta ocasión os vamos a mostrar un mando, un controlador para nuestra consola Switch. Es un mando que puede funcionar con la Nintendo Switch o la Nintendo Switch OLED, el último modelo de la consola Nintendo Switch y aunque no es un mando que es original de Nintendo, pues eso nos puede aportar ciertas ventajas como la configuración personalizada, el hecho de que podamos programar algún botón para que haga alguna función, etcétera, etcétera, etcétera. Para configurar el modo Turbo lo único que tenemos que hacer es presionar el botón que a nosotros nos interese, bien sea el A, el B, el X, el Y, el L, el que a nosotros nos interese y presionar al mismo tiempo pues la tecla T. Nosotros lo que hacemos es, presionamos en este caso si me interesa que sea el Y, la opción del modo Y, aprieto el modo Y y al mismo tiempo presiono la tecla T. En ese momento notaré una vibración conforme sea configurado. Si yo le doy después al botón Y, una vez lo tengo configurado, pues incluso el modo Turbo tiene varias marchas. Para configurar la marcha, pues hace que en la primera velocidad del modo Turbo, el presionar con el Turbo es como si disparáramos o usáramos el botón durante 5 veces. Si aumento a la segunda velocidad, es como si presionara el botón 12 veces por segundo y la tercera velocidad es hasta 20 veces por segundo. Para eso, para cambiar la velocidad, lo único que tengo que hacer es presionar la tecla T y el mando, el botón más o menos, dependiendo de cada mando que quiera configurar, porque el modo Turbo se puede configurar tanto para uno como para otro, el otro lado del controlador. Entonces, mientras presionara T si yo hago, yo mantengo el botón más, pues me va cambiando y noto una pequeña vibración. De esa forma, pues yo voy modificando el tipo de velocidad que me interese para mi función Turbo. Y ahora ya podríamos jugar a nuestro juego favorito con un mando de calidad programado y con ciertas funciones que no nos aportan los mandos originales de la consola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!